Ah, o sea, entonces nomás soy yo, ¿verdad? O sea, nomás soy yo. O sea, ustedes no. Ustedes no son los que van a hacer esto, ¿no? Ah, pues que lo haga su puta madre así. ¿Sabes qué? Vamos a quitar esta pendejada. Ya me harté de sus mamadas. La vamos a quitar y vamos a dejar todo hecho un cagadero. Así. Así, todo hecho un cagadero a la verga. Todo hecho un cagadero. Ya todo volvió a ser una mierda. Ya todo regresó a ser una mierda. Ya, ya. A la verga. Y luego cuando digan, ay, ¿quién hizo? ¿Quién no hizo el Oxxo? El Roger. Nada más voy a decir. No voy a decir yo y mi comunidad. O mi comunidad y yo. Así era. No. Voy a decir nomás fui yo. Nomás fui yo. Me la pelan. Yo soy bien chingón. Ustedes bien pendejos. Así voy a decir porque ya no hay nos. Ya no hay nos aquí. Aquí en este pinche chat. Ya no hay nos. Nada más soy yo. Es Roger. Así nomás. Es Roger. Ah, ¿verdad, culeros? Ah, ¿verdad, pinches culebros? Entonces, nos... Nos toca ordenar las mochilas. Nos toca ordenar las mochilas, sí o no.